Este programa es parte de una serie de estudios que el Pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro Pastor Gian. Soy George Odessa y yo soy Gian, el Pastor Fundador. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a la Escritura. La semana anterior estudiamos la Comisión de los Doce. Hoy vamos a estudiar la persecución de los discípulos. Las lecturas vienen de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Por favor, Yejo, pon las Escrituras en la pantalla. Gracias. Mateo 10, versos 17 al 25 y 24, del 9 al 14. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu Santo de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa, al buen llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Capítulo 24, versos 9 al 14. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esto es lo que encontramos en Mateo. Pero ahora veamos lo que dice Marcos. Por favor, Yejo, pon la escritura en la pantalla. Gracias. Marcos 13, 9 al 13. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto es lo que nos dice Marcos. Ahora vamos a ver lo que leemos en Mateo. Perdón, en Lucas. Por favor, Yejo, pon la escritura. Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro. Pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. 12, 11 y 12. Cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. 21, 12, 12 al 19. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. E incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni uno solo de los cabellos de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Bueno, esto fue Lucas y finalmente Juan, el Evangelio de Juan, nos da algo acá en el verso 16 del capítulo 13. Y leemos. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Bueno, te digo, este episodio es muy interesante porque habla acerca de la persecución que como creyentes vamos a tener. Ahora, ¿quién quiere ser perseguido? ¿Quieres tú sufrir persecución? No. ¿Quisiera yo sufrir persecución en la vida como creyente? Tampoco. Pues no. No queremos, no nos gusta la idea. Pero es parte de lo que se vive. Como creyente tú vas a sufrir persecución. El Señor Jesús preparó a sus discípulos al respecto y les dijo, van a haber cosas que ustedes tienen que vivir como creyentes. Hay una persecución. Y hoy vamos a estudiar esto. ¿Cómo es que en medio de la persecución el Señor nos tiene que decir ciertas cosas? ¿Y cómo nosotros debemos responder ante el caso de las persecuciones? Entonces, iniciemos con una idea muy importante. Es que no importa cómo o qué tan bien tú te conduzcas, van a haber personas en contra de tu vida. Horrible, ¿verdad? Pero es la verdad. Mira, no importa qué tan bueno seas, qué tan excelente, qué tan... No importa cuánto ayudas o qué tan generoso o bondadoso tú seas, van a haber individuos en contra tuya. Y el Señor dijo, acéptalo. No lo puedes cambiar, es un hecho. Y es más, dijo, no tengas temor de la crítica y juicios de parte de la gente. No tengas temor de eso. Como creyente van a haber momentos en donde tú lo vas a vivir. No solamente sin que lo busques, te aparecen adversarios y gente que la tiene contra ti, sino que en ocasiones la crítica es tan fuerte que te quieren tratar de expulsar de ciertos grupos, ¿verdad? Y en ocasiones en el trabajo sucede que algunos de los que están allí, que son enemigos tuyos por causa de tu fe, te van a llevar a la presencia de los jefes y los supervisores o gente de importancia en ciertos ambientes, todo con el objetivo de que te echen, que te pongan en mal. Pero el Señor está contigo. Sin embargo, tienes que prepararte porque es un hecho. La persecución en la vida del creyente existe, es real. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice en ese instante? Miren, no se preocupen qué van a decir. No traten de preparar ustedes sus propios argumentos. No, porque en cualquier momento y lugar el Espíritu Santo les dará las palabras que tienen que decir. El Espíritu de Dios va a venir y te va a hablar y te va a guiar y tú vas a saber cómo responder, qué decir en cada instancia. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por ello es que tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque aquí es donde el Espíritu Santo te va a hablar inicialmente. A través de la lectura de la palabra, la palabra salta a ti y tú sabes que es el Espíritu de Dios hablándote. Tú debes leer la Biblia todos los días. Es el alimento del alma. De aquí es donde te proviene la fuerza para seguir adelante. Y te digo, hay ocasiones como el Señor lo dijo. El Señor Jesús fue claro al mencionar las diferencias que van a haber en las familias. Peleas que hay entre hermanos, hermano contra hermano, dijo él. Papá en contra hijo, hija en contra madre, en la misma familia. Unas fricciones, unas cosas que se dan. ¿Y todo es por qué? Por causa de la fe en el Señor Jesús. Te digo, yo he visto casos en donde familias se hacen grandes problemas y se despedazan unos a otros por causa de la fe. ¿Por qué? Porque uno cree una cosa y el otro cree otra cosa. Yo he vivido instancias en donde alguien me dice, Pastor, sabe que la familia me están despreciando porque yo me he convertido a los caminos del Señor y ahora estoy leyendo la Biblia y vengo a la iglesia y estoy aprendiendo aquí. E incluso ya me dijeron que si sigo viniendo me van a desheredar. Ya no voy a tener nada de la herencia de mis papás por causa de la fe. ¿Por qué? Por causa de la fe ya no me quieren mi familia. Y yo les digo, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo ya les dije que se pueden quedar con todo si quieren, pero que yo no voy a abandonar a mi Señor. Y me han dicho, yo sé que no es en contra suya, Pastor. No es en contra de esta iglesia. Ellos la tienen en contra de Dios. De alguna manera están en contra de las enseñanzas de la Biblia al respecto del Señor Jesús. Ellos quieren seguir en sus tradiciones y yo les digo, eso no es lo que la Biblia enseña. Es triste, pero ocurre. Y el Señor Jesús dijo, va a pasar. Van a haber traiciones y dificultades. ¿Sabes? Algunas personas te van a odiar porque eres un creyente en el Señor Jesús. Y eso para mí parecería ser que no tuviera sentido. Porque simplemente tú vas en la vida, en el trabajo, en tu vecindario, en tu casa, en tu familia, haciendo tus negocios, tranquilo. Y de pronto ya tienes enemigos, gente que te odia solo porque eres creyente. No les has hecho nada, no les has dicho nada. Ni siquiera les estás predicando en el Evangelio. Nada, ni una sola cosa les estás haciendo, pero ya te odian. Porque hay algo dentro de ellos que los mueve a ir en contra de los hijos del Señor. Y el Señor dijo, tienes que ser fiel para ser salvo. Tienes que ser fiel. Mira, te digo esto. Como creyente tú vas a sufrir pruebas. Va a venir prueba a tu fe. Pruebas a través de circunstancias. Pero muchas veces algunas de esas pruebas van a ser al punto que tú sientas como que tienes que renunciar. Porque de lo contrario no vas a poder seguir viviendo. Y esto es lo que tienes que recordar. El Señor Jesús dijo que tienes que ser fiel hasta el final para ser salvo. La salvación se obtiene por gracia, pero la mantienes con tu lucha constante a través de tu devoción al Señor. Asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo tus oraciones y oyendo la voz del Espíritu Santo. Permanece fiel al Señor hasta el fin. Y vas a experimentar la salvación. Y eso es la razón por la cual tenemos pruebas. Ahora, cuando aprendes a superar eso, verdad, de las pruebas y los rechazos y todo eso que te dan, verdad, y que te quieren sacar de grupos y todo, que ya no te quieren hablar, ser tu amigo o ser tu familiar o dar tolerencia a todo eso, tú te vuelves fuerte, ¿no? Y siendo fuerte, tú empiezas a predicarle la palabra a algunas personas, ¿no es cierto? Pues dice el Señor, mira, en ocasiones cuando estás predicando a una persona, te van a rechazar. Pero en lugar de sentirte triste porque te están rechazando, tú tienes que ir y buscar a una nueva persona. A alguien más a quien le vas a compartir la palabra del Señor. Porque hay más personas que están necesitando oír el mensaje del Evangelio. Y el Señor dice, no te desanimes porque te estás rechazando el mensaje, porque no te rechazan a ti, sino rechazan al Señor. Por eso dice Él, no hagas esto. Imagínate, nosotros no somos mejores que el Señor Jesús, ¿cierto? Tú y yo no somos mejores que el Señor. Si al Señor lo rechazaron, si el Señor sufrió persecuciones, si al Señor lo insultaron, imagínate a nosotros. Y Él lo dijo claramente, va a pasar. ¿Por qué es que te sorprendes cuando te rechazan aquí y allá? No te deberías sorprender cuando ciertos amigos o familiares o compañeros de trabajo, lo que sea, gente en general, la tienen que encontrar tuya. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda porque es parte de lo que tienes que aprender a vivir y eso te da carácter, ¿sabes? Eso te enseña a ser fuerte. Es una prueba. Si lo miras bien, es una prueba. Tu fe está siendo probada. Tu carácter está siendo probado. ¿Y qué tienes que hacer tú? Mantenerte fiel. Mantenerte fiel porque así es como vas a salir adelante victorioso. ¿Sabes? En el futuro vamos a vivir aquí en este planeta algo llamado dentro de la, el tema de escatología de los tiempos finales, algo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Que estos son los momentos finales de la humanidad antes que sea el final y la gran victoria de Dios. Este periodo que se llama de tribulación y gran tribulación va a venir y va a afectar a muchísimos. El Señor dice, dijo aquí en estos pasajes que en esos periodos de tribulación y la gran tribulación van a haber muchos que van a morir, que son gente leales al Señor. Van a morir en su lealtad hacia el Señor. En su lealtad al Señor. Van a morir en medio de esa tribulación. Pero no van a renunciar a su fe. Sin embargo, van a haber unos otros que sí van a renunciar a la fe. Algunos van a abandonar los caminos del Señor y dicen, no, esto es demasiado para mí. Es, no sé, yo no estoy de acuerdo. Me parece que es una exageración. En fin, una serie de cosas. Pero la verdad es que el Señor tiene un plan para cada persona y algunos van a vivir eso, otros no lo van a vivir. El caso es, cuando tú estás siendo probado, si tu fe es sólida en el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tú estás siendo probado hoy? En medio de estas circunstancias, el Señor Jesús dijo, el que permanece fiel al Señor hasta el final será salvo. El que permanece fiel al Señor hasta el final. Fiel significa no vas a dejar que nada ni nadie te separe de los caminos del Señor. Manipulación que quiera venir por medio de una persona u otra, del trabajo, los amigos, la política, el gobierno, lo que sea. Las fuerzas de maldad, no. No, el que permanece fiel hasta el final será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Por ello es que dijo, cuando vayan en esas instancias, recuérdense oír la voz del Espíritu Santo. Recuerden oír esa voz del Espíritu Santo y por ello regreso a la Biblia. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú te acostumbras a leer la Biblia y a leer las palabras del Evangelio y los proverbios, los salmos, las historias del Antiguo Testamento, la profecía, todo lo que habla del libro de Apocalipsis y etcétera, la doctrina del Nuevo Testamento, esto viene a ti. Y esto viene a través del Espíritu Santo. Tú lees, pero viene a través del Espíritu Santo y te empieza a hablar al corazón. Entonces, ¿por qué vas a esperar que llegue ese momento para que el Señor te hable? ¿Cómo es posible que tú vas a querer esperar hasta ese entonces para saber si el Espíritu Santo te habla? ¿Entiendes? El Espíritu Santo ya te está hablando. Ya ahora mismo te está hablando. Pero entre más lees la palabra, el Espíritu Santo te recuerda la palabra, las promesas, las leyes, los mandamientos. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ayudarte a crecer, redarguirte, detenerte de hacer lo malo, reencaminarte a hacer lo bueno. Me alegro que estés aquí hoy conmigo. Espero verte la próxima semana y te deseo un hermoso resto de tu día. ¡Gracias! ¡Gracias! If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the G-On TV app. With the G-On TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember G-On TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's yard work. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us on all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24-7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church, Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info at vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.